Hola, soy Rodolfo Contreras del Taller de Periodismo y estamos aquí en el Mario Bertero en el Día del Reciclaje. ¿Por qué están haciendo, de qué causa este motivo, de que están pintando los basureros? O sea, la idea principal de esto es que la gente aprenda a tomar conciencia sobre esto y aprenda a diferenciar los diferentes tipos de basura que hay. Además, con los colores podemos clasificar mejor esto y crea en sí conciencia la gente que no entiende mucho este tema. Bueno, ¿ustedes creen que los niños puedan aprender con estos colores distintos los basureros? O sea, el principal motivo de los colores es porque además de que les llama la atención, van creando conciencia desde pequeños y van entendiendo que en un basurero distinto se va a dejar cierta basura y en otro, otra. Gracias por este reportaje, nos vemos en la otra. Chao. Hola, soy Rodolfo Contreras del Taller de Periodismo y estamos aquí en el Mario Bertero en la exposición del reciclaje. Hola, ¿por qué están haciendo esto? Bueno, el motivo de esta presentación es para incentivar a los más pequeños en el tema del reciclaje, para que desde chiquititos aprendan a reciclar y cuiden nuestra mierda. ¿Cómo funciona este trayecto del reciclaje? ¿Cómo funciona el modelo que estamos mostrando aquí? Bueno, como ven, hay diferentes tipos de filtros de agua, pero vamos a mostrarles este, que ya se ve más grande. El primer paso de este, todo tiene que pasar el agua por aquí, por la tierra, por las piedras, por el acerrín. Y ahí va saliendo el agua, casi todos son con tierra y hacen lo mismo. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos por la próxima. Chao. Gracias por estar aquí.